Santi, viajero espacial, rumbo a la Tierra se dirigirá Nuestro planeta conocerá y grandes aventuras tendrá Con ayuda de Vandy, en nuestro hogar aterrizarán Santi, Vandy, viajeros espaciales Santi, Vandy, que los conocerás, algo nuevo aprenderás Santi, Vandy Mira, Santi, encontré estos palitos en el depósito de la nave Y pensé que podríamos construir algo con ellos ¿Construir? Siempre quise hacer mi casa soñada ¿Con palitos? Así se hacen las casas en marea Bueno, no me parece mala idea Yo siempre quise diseñar mi cuarto de estudio curiosiano Con esto podemos construir varias estructuras Bueno, ¿qué esperamos? ¡Vamos! ¡Construyamos! ¡Sí! ¿Qué pasa? No sé cómo qué estilo podría tener mi construcción Tal vez un estilo curiosiano ¿Cómo son las casas en tu planeta? Mmm, qué algo distinto El estilo curiosiano es un poco aburrido Quizá los humanos tengan estructuras increíbles ¡Vandy! ¿Qué pasa, viajeros? Mmm, pues quiero saber sobre los distintos estilos de construcción Los humanos deben tener distintas variedades de estilos de construcción, ¿verdad? Así es Gran pregunta, viajero ¿Podríamos aprender al respecto? Sí, necesito inspiración para construir mi estudio Hablar de la arquitectura en la Tierra es uno de mis temas favoritos Los humanos han logrado crear edificaciones que mezclan arte y técnica Y se han convertido en obras icónicas ¡Claro! Yo lo recuerdo Has mencionado antes que la arquitectura era una de las artes Eso es verdad, mi curioso amigo ¡Muy buena memoria! Pero antes de aprender al respecto ¿Qué tal si nos movemos un poco? Yo estoy concentrada haciéndome construcción, Banti ¡Vamos, nemosina! Para lograr la misión, debemos estar bien ejercitados Y bien comidos Bueno, vamos Hoy seguirán aprendiendo a estirar sus cuerpos Siéntense en el piso Ahora, abran las piernas Y estiren los brazos como si quisieran alcanzar la planta de sus pies Ahora, respiren profundo Y suelten el aire Mantengan la espalda recta Cuenten hasta 15 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince Muy bien Pero ahora, repítanlo una vez más Quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Bien hecho, viajeros! Ahora, mantengan las piernas extendidas en diagonal hacia los lados Inclínense hacia el lado derecho Para ayudarse, apoyen la mano derecha al costado de la cadera Y estiren el brazo izquierdo para estirarlo todo hacia la izquierda Muy bien Luego repitan hacia el otro lado Excelente Ahora, apoyen las manos hacia adelante Lentamente caminen con las manos hacia adelante Lleven la pasita hacia abajo Quédense ahí unos segundos Y caminen de regreso con las manos hacia atrás ¡Excelente trabajo, deportistas! ¡Ahora, a la mesa de nutrición! ¡Vamos! Banti, ¿qué tenemos hoy? ¡Galletas de avena! Y lo vamos a acompañar con un vaso de leche y un melocotón ¿Melocotón? Es una fruta que tiene mucha vitamina A Muy buena para la piel ¡Llegó la misión! Banti, ¿qué misión tendremos el día de hoy? ¡El día de hoy, viajeros! ¡Van a aprender sobre arquitectura y materiales de construcción! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Qué bueno que te gustan los episodios! ¡Puedes ver más contenido en nuestras redes sociales! ¡Ahora sí, continuemos con el video! ¡Listo, Banti! ¡Ya estamos listos! ¡Pero no te has puesto ni tu visor! ¡Ya estoy listo! ¿Tanto te interesa el tema de la arquitectura? No sabía que tenías espíritu de constructor Me estoy tomando en serie eso de la construcción y el diseño de mi estudio Eh... es diferente Entonces, presta mucha atención, viajero ¡Empecemos! Primero lo primero Veamos dónde estamos en el mapa de avances ¡Cada vez más cerca! ¡Sí! ¡Qué emoción, Emocina! Ya pronto estaremos en la Tierra Y estarán más cerca después de esta misión ¡Vamos! ¡Aprieten el botón rojo! Viajeros Cuando lleguen a la Tierra y observen las construcciones alrededor Verán que todas tienen diversidad de estilos, materiales y tamaños En cada una de esas construcciones, el ser humano Ha puesto en práctica la arquitectura Un arte y técnica que se basa en la forma, la funcionalidad y la estética de las construcciones ¿A qué te refieres con... estética bantía? Que también tienen una funcionalidad artística Eso es porque la arquitectura es un arte, ¿cierto? ¡Lo es! Está considerada entre las bellas artes de la humanidad Hmm... ¿Y por qué? ¿No es solo construir una... edificación? Cuando empezaste a construir tu edificación ¿No pensaste en el estilo que iba a tener? Tamaño, altura... ¿En cómo querías que se viera? ¿Para que funcione? ¿Pero para que también sea bonito? Hmm... ¡Los estilos que yo decía! Así es Los estilos de la arquitectura Reflejan cómo pensaban y vivían los seres humanos en cada momento de su historia Ya sea en términos artísticos o prácticos No es lo mismo el concepto de vivienda que tenían los primeros hombres O las culturas antiguas O... al que luego tendrían los reyes de Francia Por ejemplo, cuya idea de vivienda eran palacios ¡Guau! ¡Qué hermoso palacio! Sí, y muy grande La mezcla perfecta de arte y técnica Hmm... ¿Y quiénes son los que diseñan este tipo de construcciones? ¡Los arquitectos! ¡Una de las profesiones más antiguas y poderosas de la historia de la humanidad! ¿En serio? ¿Por qué? Porque cuando las civilizaciones se estaban formando Ellos eran los encargados de construir esas ciudades Ellos diseñaban los templos, los palacios ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Qué gran responsabilidad! Tienen mucha responsabilidad Los arquitectos son los encargados de crear y pensar una construcción Y de planificar cómo lo harán teniendo en cuenta detalles técnicos Así como saber quién lo construye y qué uso le darán Será un colegio, un hospital, un banco Cada construcción requiere cosas diferentes Por ello, los arquitectos diseñan planos ¡Claro! Por eso es importante que aprenda más sobre arquitectura Si quiere diseñar mi estudio Pero, ¿los arquitectos solo diseñan? ¿No construyen las construcciones con sus propias manos? Ellos hacen el diseño Pero no son ellos los que se encargan de pensar qué materiales combinar o qué herramientas se necesitan Para ello cuentan con el trabajo y conocimientos de ingenieros y demás obreros Los arquitectos supervisan el trabajo que ellos realizan en las obras ¿O sea que son los jefes? Son los jefes del proyecto Y están desde que empieza la concepción de la idea Hasta después que la edificación está terminada ¿Pero para qué se le necesita si ya la construcción está terminada? Para que inspeccionen una estructura Le evalúen y revisen si desean hacer ajustes o si algo no ha quedado como se esperaba ¡Guau! Se ve que hacen varias cosas Yo tengo una pregunta Dime, Lemocina Si los arquitectos solo supervisan y diseñan una construcción ¿Eso quiere decir que no saben de materiales? ¡Claro que saben de materiales! De hecho, ellos estudian la constitución física y química de cada material Para poder elegir los mejores para cada edificación ¡Oh! ¿Y cómo saben cuál es el mejor material? ¿De qué depende? Los materiales se pueden elegir en función al tipo de construcción que van a realizar El clima del lugar, el entorno en el que se encontrará la construcción y la función que cumple ¿Por qué el clima y el entorno juegan un papel importante en los materiales, Banti? Porque cada territorio demanda sus propias necesidades Una casa en un país de clima muy frío necesita de materiales y un diseño totalmente distinto a una casa en el medio de la selva, por ejemplo La primera debe calentar a las personas que viven dentro Mientras que la segunda debe mantenerlos frescos ¡Qué frío se ve ese lugar! ¿Qué material podría calentar una casa en la nieve? ¿El fuego? Algunas de esas casas deben tener chimeneas Que se infusionan con fuego y logran calentar el espacio ¿Ese es un material? No, claro que no Pero es parte del diseño de una casa ¿Y cuáles sí son los materiales? Hay distintos tipos No son materias primas Es decir Los que se extraen directamente de la naturaleza ¡Bien, viajeros! Veo cuánto han aprendido Las materias primas más comunes en las construcciones son La piedra Arcilla Agua Arena Luego están las materias semiprocesadas ¿Por qué semiprocesadas? O sea, ¿están procesadas a la mitad? Se les llama así porque pasan por pequeños procesos de transformación Pero tratan de conservar sus propiedades naturales Por ejemplo La madera El bambú El corcho crudo Y así como hay materiales semiprocesados Hay materiales procesados Los cuales han sido transformados completamente Como los ladrillos El aluminio El cobre El yeso Y por último están los materiales sintéticos Que son materiales que tienen algo natural Pero que han pasado por procesos sofisticados de transformación En esta categoría Entra el vidrio El cemento Los plásticos Entre otros ¡Wow! Tienen demasiados materiales Sí Supongo que con tantos materiales Se pueden hacer construcciones hermosas ¡Así es, viajeros! El planeta Tierra está repleto de construcciones Que hoy son obras arquitectónicas invaluables Que los humanos admiran todo el tiempo Creo que antes de construir como arquitecto en formación Debería pensar primero en cómo diseñar mi estudio ¿Ahora eres arquitecto? Bueno, creo que tengo un poco de talento Pero, uy, claramente tú no ¡Qué mala onda! ¡Ya no quiero hacer nada! Bueno Después de tanto ejercicio Me siento mucho más rápido y fuerte ¡Mira nada más! Y seguro tú debes estar igual Si sigues nuestros pasos del inicio del programa A ver ¡Buena esa! Si seguimos haciendo ejercicios Seguiremos igual ¡Ya lo sabes! Ahora, sigamos viendo el episodio ¿Sigues molesta? Solo dije que la arquitectura no es lo tuyo Bandy, ¿podemos comenzar ya el desafío? Hay una voz que me está molestando ¿Seguros que quieren empezar el desafío en estas condiciones? Yo no tengo ningún problema No como otras Yo tampoco Solo voy a cumplir con mi parte Si eso dicen... Bienvenidos 5AN71 También conocido como Santi Y Nemosina También conocida como Nemosina Este es el generador de desafíos del programa de preparación para viajeros espaciales El día de hoy pondremos a prueba los conocimientos de los viajeros sobre La arquitectura y los materiales de construcción Por favor, observen la mesa de opciones y buena suerte en este desafío Primera pregunta Respondan ¿Cuál de las siguientes opciones representa una función del arquitecto? A Mezclar los materiales y trabajarlos B Hacer esculturas artísticas C Realizar inspecciones a la estructura una vez esté terminada No es la opción A porque ya hemos dicho que los arquitectos no son los que construyen específicamente Sino los que diseñan la construcción Si bien la arquitectura es un arte, creo que los arquitectos se concentran más en la construcción Que tengan una funcionalidad para los seres humanos Así que la opción correcta es la C Porque los arquitectos deben seguir supervisando las estructuras Y el resultado final una vez que la construcción esté terminada Respuesta Correcta Sí, sí Como ahora eres arquitecto Bueno, Banti Siguiente pregunta Segunda pregunta Respondan ¿Cuál va con cuál? Unan el material con su clasificación Yo recuerdo que el bambú era semiprocesado Que es mitad, mitad natural y mitad ligeramente procesado También recuerdo que... A ver, dinos Que la piedra es una materia prima ¿Y qué más? El ladrillo es un material... No me digas Pronto inicio del conteo El ladrillo es un material sintético No Un material... No O sí Es un material natural procesado Y el vidrio es un material sintético Respuesta Correcta Bien, sigamos Tercera pregunta Responda ¿Cuál fue el primer tipo de construcción usada por el hombre? A La iglesia B La vivienda C Un palacio Bandy Tú nunca nos hablaste De cuál fue la primera construcción Ay, nemosina No es tan difícil de cifrar cuál es la respuesta La sabes tú, entonces Obvio Yo soy un arquitecto en potencia Entonces ¿Cuál es? La opción B Por supuesto Esa respuesta es... ¡Correcta! ¿Y por qué? Porque es lo primero que necesitaban los primeros hombres Un lugar donde estar Donde abrigarse Donde protegerse La arquitectura ya se ponía en práctica Desde que pensaron cómo sería la mejor manera De crear sus propias viviendas Y con qué materiales que tuvieron disponible ¡Felicitaciones! Han logrado superar el desafío de la mesa de opciones con éxito Bueno Creo que este desafío ha demostrado que puedo ser un gran arquitecto de renombre Ni siquiera conoces un arquitecto de renombre en Curioso Eso es porque en Curioso no hay arquitectos Todas nuestras casas son iguales ¿En serio? ¡Qué triste! Sí, pero puedo saber sobre arquitectos de la Tierra Bandy, dime uno ¡Claro, viajero! Modo Selección Aleatoria Categoría Arquitectos Anthony Gaudí Famoso arquitecto catalán con un estilo único Entre sus obras más famosas Está la Basílica de la Sagrada Familia El Parc Güell Y la Casa Maggio en Barcelona, España Ya ves, yo seré como Gaudí Tú crees que ser arquitecto es fácil, pero ya verás que no Hola, soy Bandy ¿Estás pensando emigrar al planeta furiosiano? ¿Qué esperas? Mira a Santi Bandy por Canal IP ¿Qué hace? Hablando cosas con Bandy Bueno, comenzamos la situación misteriosa o qué Por supuesto ¡Listo! En este momento, el Programa de Preparación para Viajeros Espaciales me ha pedido que pruebe sus habilidades detectivescas utilizando sus nuevos conocimientos para resolver ¡La situación misteriosa! ¿Están preparados detectives? ¡Sí! ¡Bien detectives! Les tengo que contar de una situación muy, pero muy misteriosa ¿Qué pasa? Las más grandes construcciones del planeta Tierra han desaparecido misteriosamente China ya no tiene su famosa muralla ni el Perú su maravilla Italia ha perdido un gran atractivo turístico y los Emiratos Árabes su edificio más alto También España se ha visto afectada Tienen cientos de turistas esperando entrar a una de sus obras arquitectónicas más representativas Su misión será encontrar las pistas que nos ayude a encontrarlas y ubicarlas en sus respectivos países Entendido, detective Esa es una misión que conlleva una gran responsabilidad y un gran conocimiento de arquitectura Entonces, detective veamos la primera pista que seguro usted va a descifrar rápidamente Empecemos con la información de este país llamado Perú Ubicado en Cusco, Perú Su nombre significa Monte Viejo Esta maravilla permite experimentar el ingenio arquitectónico de los constructores incas Claramente, tenemos que buscar una construcción que sea un monte No me diga, no lo había pensado Entonces, no puede ser ni el edificio del Burkhalifa, ni la Zarafamilia, ni el Duomo O sea, estamos entre la muralla china y Machu Picchu ¿Dónde queda la muralla china? Pues en China, ahí dicen los nombres de los países Bueno, ¿y qué es la muralla china, detective? Impresionante muralla protegía el territorio contra posibles invasores De gran longitud, tardó dos mil años en construirse ¡Wow! ¿Dos mil años? ¿Sería capaz de construir algo por dos mil años, detective? Claramente, es una construcción singular Pero eso no es lo importante Lo importante es que la muralla china queda en China Y Machu Picchu queda en Perú Ya dos obras arquitectónicas han vuelto a casa Ahora veamos qué ha perdido Italia Entonces, claro Italia perdió una iglesia Otra muy fácil ¿Ya sabe cuál es la obra arquitectónica que perdió a Italia, detective? Pero por supuesto La Sagrada Familia ¿Qué? Claramente, esa no es la respuesta correcta, detective Pero Sagrada Familia tiene nombre de iglesia Pero no debería regularse por el nombre detective Sino por la descripción arquitectónica Así lo haría un arquitecto Pero no dice nada que me ayude a saber Menciona que esta obra arquitectónica tiene una cúpula ¿Usted sabe qué es una cúpula? ¿Arquitecto? Digo, ¿detective? Pues, Banti, rastreo de pista ¿Qué es una cúpula? Es un elemento arquitectónico con forma semiesférica que cubre una construcción Entre Sagrada Familia y el Burr Califa o la Catedral de Santa María del Fiore ¿Cuál le parece que tiene un domo? Déjame leer la definición de nuevo Pues... ¡Ay! Es sencillo La Catedral de Santa María del Fiore Así es, detective Su cúpula es conocida como el Duomo de Florencia Ya solo nos quedan dos países que necesitan encontrar sus obras arquitectónicas Bueno, veamos qué ha perdido los Emiratos Árabes ¡Wow! Es el edificio más grande del mundo ¡Qué loco! Seguro tardó años en hacerse De hecho, detectives, solo tardó seis años en terminarse Pero si hablamos de lo que perdió España ¿Cómo se puede seguir construyendo? Espera, Banti me habló ya de Gaudí y de sus obras Mencionó que... Claro, la Sagrada Familia es lo que hizo Gaudí en Barcelona ¡España! ¿Cómo lo olvidé? Eso quiere decir que el Burr Califa es la obra que perdieron los Emiratos Árabes ¡Bien hecho, detectives! Han logrado con mucha astucia regresar cada obra arquitectónica a su lugar de origen Los países y los cientos de turistas que van cada año a visitarlos Están agradecidos con ustedes Y hemos hecho un nuevo avance en nuestro viaje a la Tierra Vaya, todas estas construcciones que hemos visto se ven muy complicadas y sobre todo muy costosas Y tardan años de años en construirse Y hay que tener verdadero talento y verdadera paciencia para hacerlos y sacarlos adelante Pero creo que no cualquiera puede hacerlo Sí, tienes razón, Lemocina No cualquiera puede hacer arquitectura Creo que necesita mucho conocimiento y mucha responsabilidad Solo un verdadero apasionado puede lograr lo que Gaudí y los Incas lograron Yo solo soy un aficionado Me encanta admirarla Pero considero que no soy tan bueno Bueno, está bien admirar el arte de los demás Cada uno tiene lo suyo Sí, tienes razón Tú eres muy buena diseñando trajes Lo sé Ay, disculpa, Lemocina Sé que hoy ha sido muy insoportable Y tienes razón Cada uno puede ser muy bueno en su propio arte Estás perdonado, Santi ¡Grandes aprendizajes, viajeros! No solo sobre la arquitectura, sino también sobre el arte de cada uno Esto es importante porque la vida en la Tierra está llena de muchas expresiones admirables ¡Sigamos cercando el espacio rumbo a nuestro destino! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya limpe! ¡Ejo! ¡Ejo! ¡No!